No sé si fue casualidad, pero llamé pa' verte Yo tengo una curiosidad, baby, ya quiero conocerte Es que me encantan tantas cosas tuyas Que siento que me levanta la luna Bebecita que como tú ninguna Contigo voy a toa porque no eres inoportuna Y es que tú eres mi fanática, lunática, fantástica Y eres como trágica y sabes que contigo no hay duda Contigo yo me voy hasta la luna Y es que tú eres mi fanática, lunática, fantástica Y eres como trágica y sabes que contigo no hay duda Contigo yo me voy hasta la luna Baby dime cómo hago, dime cómo puedo hacer Ya quiero tenerte cerca, hoy te quiero conocer Aunque la gente esté hablando, no importa, lo voy a hacer Dime dónde nos juntamos, porque hoy te quiero ver Eres mi fanática, lunática, fantástica Y eres como drástica, y sabes que contigo no hay duda Contigo yo me voy hasta la luna Y es que tú eres mi fanática, lunática, fantástica Y eres como drástica, y sabes que contigo no hay duda Contigo yo me voy hasta la luna Sé si fue casualidad, al fin nos conocimos Y nos quedamos enamorados, baby, eso le hizo el destino Contigo me voy a toa, no me importa donde sea Aunque tu padre se oponga, nos fugamos como quieras Dime tú cómo lo hacemos y también si tú me deseas Te dejé la ubicación, dime tú que ahora me esperes Mi fanática, lunática, fantástica Y eres como drástica, y sabes que contigo no hay duda Contigo yo me voy hasta la luna Y es que tú eres mi fanática, lunática, fantástica Y eres como drástica, y sabes que contigo no hay duda Contigo yo me voy hasta la luna Yo, 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 eric06, DH, dímelo Nelson, baby DJ Mota, y Austin, produciendo Austin Studio, Harley Flow Dímelo rápido, Donald, en esta vuelta, nos quedamos con todo Chau! ¡Gracias!